Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy, un pasado que murió, nuestro amor fue tan, fue tan inmenso Y sin embargo, mira lo que quedó Rara, como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán, loca reía por no llorar Ven a medio encontrarte pues, al mirarte lloy y brillar Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoran Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían, que nos amen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche, beberemos porque ya no volveremos a vernos Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevo a mi alma herida Amor, pesar, dolor Vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sedas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Fuerte el aplauso para el maestro Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sedas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Te doce, Patriot obesity, Ay, mira lo que quedó Cularo que quedó